¡Asesinos! 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 Bueno, por la dimensión que tiene esta causa, la más grande que se va a realizar en Tucumán, el operativo de independencia refiere a una época en plena vida constitucional, antes del golpe militar del 24 de marzo del 76, y tiene que ver con macrocriminalidad, de por qué el poder militar estatal secuestraba, ejecutaba sumariamente, torturaba, cuestión que también estaba absolutamente prohibido por el Código de Justicia Militar, que en su artículo 527 decía que no se podían cumplir órdenes aberrantes. ¿Qué perspectivas tiene usted respecto del desarrollo de este juicio? Bueno, espero que se desarrolle con normalidad, nuestra posición técnica está clara, yo tengo una serie de defendidos que tienen una contundente defensa, y bueno, esperemos que todo se desarrolle con tranquilidad y respeto entre las partes. Bueno, es un juicio como los demás, bastante extenuante, y en donde los fundamentos siguen siendo los mismos, tomando como ángeles a alguna parte, cuando sabemos que hay mucha gente que ha matado a civiles que no tenían nada que ver. Gracias. 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 Gracias.